¿Qué tal chicos? Bienvenidos, yo soy Antonio Audaz, su mexicano favorito explorando Guatemala y el día de hoy chicos vamos a conocer el nuevo Starbucks de Antigua Guatemala chéquense qué bonito se ve el Starbucks, así es como se ve por fuera vamos a entrar a ver qué tal chicos, este Starbucks amigos tiene menos de un mes que abrió tiene aproximadamente tres semanas que lo abrieron, vean qué bonito está, este Starbucks lo hicieron chicos en una construcción colonial, de hecho pues vean el diseño del Starbucks, es como moderno y antiguo al mismo tiempo o sea está súper súper bonito, vean qué bonito mostrador de madera, vean el arte chicos tiene un arte impresionante, miren ahí tiene arte guatemalteco, arriba están los quetzalitos ahí están volando, miren el volcán, vean qué arte tan impresionante, vean tienen ahí puestos los trajes típicos ah miren un chucho, vean qué bonito está el arte chicos, tiene arte muy bonito vamos aquí adentro para que vean, les voy a enseñar algo muy interesante acá adentro chicos, ahorita van a ver bien ahí están preparando bebidas, hay más arte en las paredes, vean este Starbucks tiene mucho arte, mucho arte guatemalteco, vean eso, ahí hay una mujer con el traje típico y con aves alrededor, vean qué bonito y ahora sí chicos, les voy a enseñar algo que quería enseñarles justo al entrar, al dar la vuelta, hay como un pasillo, vean esto, vean qué bonito se ve la puerta está impresionante chicos, súper antigua y mucho arte aquí también, aquí está el logotipo de Starbucks y un logotipo de, me parece debe ser algo sobre el café de Guatemala vean lo que van a ver ahorita chicos, vean, vean qué bonito se ve antigua Guatemala vean eso, vean la calle, vean esto, vean lo que se ve desde la entrada se alcanza a ver el arco de Santa Catalina, ahí lo tienen al fondo chicos, vean eso vean eso, se ve hermoso antiguo Guatemala de noche, vean qué bonito se ve vean las construcciones súper bonitas no, 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 esta está espectacular, en serio una vista impresionante desde la entrada a la avenida principal donde está el arco de Santa Catalina vean qué bonito se ve antiguo Guatemala de noche chicos qué hermosura, vean eso y ahora sí chicos, vamos a ver cómo se ve el Starbucks por dentro miren, tiene muchas macetas de decoración ahí hay un, ahí también más arte vean eso, vean las banquitas, vean ese chico ahí súper relajado vean nomás eso chicos, vean qué bonito se ve wow, vean, vean qué impresionante se ve por dentro hay una fuente aquí que me súper encantó wow, vean eso, está increíble, vean esa fuente wow, tiene ahí un diseño muy muy impresionante, vean eso vean, vean cómo se ven los asientos son como, como, como cajitas, no sé cómo explicarlo vean, ahí hay una fuente bien bonita, vean eso está bien bonito chicos, vean eso o sea, este es un Starbucks impresionante la verdad yo creo que este sí es uno de los Starbucks más bonitos del mundo vean eso vean qué impresionante está vean el piso también, cómo tiene ahí su diseño como líneas de piedritas ahí está mi amigo Esteban y miren chicos, hay lugares que son como cuartitos también para irte a sentar a tomar tu cafecito y vean nada más chicos, está lleno de cuadros de arte, vean eso son fotografías e imágenes de antigua Guatemala wow, vean eso vean eso, es la habitación de una casa antigua solo que es un Starbucks vean eso este definitivamente chicos es el Starbucks más lindo que he visto en toda mi vida o sea yo pensaba que el Starbucks de la capital era el más bonito y sí está hermosísimo vean esto vean qué bonito está todo lleno de arte y como les decía chicos antes mi Starbucks favorito era el de la capital el de Ciudad de Guatemala pero ahora mi Starbucks favorito es este el antiguo Guatemala porque está hermosísimo vean, vean eso vean el diseño de la casa qué hermosura acá hay más habitaciones más cuartos para entrar a tomarte tu cafecito esta habitación ahorita a ver si lo alcanzan a notar vean, está altísimo el techo estaba altísimo o sea realmente era mucha, mucha altura del suelo al techo está muy alto vean, vean qué bonitas las sillas las macetas vean qué bonita está la habitación los banquitos las mesas los sillones vean qué bonito hay, hay, hay un hay un tocador miren, vean qué bonito se ve es de madera y ahí arriba está el espejito miren eh, ahí estamos nosotros vean qué guapos y a ver si lo alcanzan a ver en video chicos pero eso está altísimo o sea realmente está altísimo el techo o sea es una habitación enorme, gigante está hermoso chicos hermoso este Starbucks vean nomás o sea es que este Starbucks ni siquiera parece real vean eso o sea está impresionante está súper lujosísimo neta que sí está muy bonito vean eso chicos la verdad es que se la rifaron se la rifaron con esta Starbucks vean nomás ahí está Esteban saludando vean nomás chicos lo único que sí tengo una duda es qué harán si llega a llover porque vean arriba se ve el cielo o sea no hay techo no hay nada qué harán si llega a llover o sea yo creo que si llueve pues ya nos mojamos todos o no sé si pongan algún algo no sé pero así como se ve pareciera que sí nos mojaríamos todos si llueve chicos bienvenidos a la conclusión de este video chicos de verdad que tienen un Starbucks muy muy bonito en Antigua Guatemala es un Starbucks como les digo completamente nuevo tiene como tres semanas creo que lo abrieron o sea tiene muy muy poquito y me sorprendí demasiado cuando me dijeron cuando escuché que es el primer Starbucks que abren en Antigua Guatemala o sea que no había existido antes ningún Starbucks o sea que este que acaban de ver es el primer Starbucks en toda Antigua Guatemala y si eso es verdad chicos pues la verdad que es algo muy muy impresionante porque realmente Antigua Guatemala es un lugar que es visitado por personas de todas partes del mundo o sea yo creo que de todos los continentes que hay en el mundo hay turistas que viajan a conocer Antigua Guatemala entonces pues me parece muy impresionante que que en todo este tiempo no había Starbucks ya que pues es una cadena de café muy 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 conocida a nivel mundial entonces es algo que me sorprende bastante yo pensé que por ahí ya había algún Starbucks algo así y de verdad que es un Starbucks muy bonito como les digo es el Starbucks más bonito que he visto pues ahora sí que en toda mi vida porque es un Starbucks muy bonito al igual que el McDonald's más bonito que he visto está en Antigua Guatemala también el Starbucks más bonito que he visto está ahí mismo en Antigua Guatemala McDonald's más lindo y Starbucks más lindo los encuentras en Antigua Guatemala chicos y espero que este video les haya súper encantado un video muy cortito muy sencillo la verdad en ese momento mi cámara estaba sin carga no tenía nada de batería en la cámara y mi celular tenía muy poquita batería o sea literal ese video lo saqué con 15-20% de carga una cosa así y era el último día que estábamos en Antigua o sea ya al día siguiente nos fuimos a Titlán entonces pues lo saqué de volado o sea saqué un video por eso así rápido para que pues para que puedan ver cómo es el nuevo Starbucks así que es un video cortito sencillo pero que espero que les haya gustado muchísimo y chicos en estos momentos estoy en México estoy ahorita en Querétaro vine a visitar a mis papás vine a visitar a mi familia vine a descansar un ratito vine a prepararme mental y económicamente para una serie muy muy impresionante que estoy preparando para todos ustedes chicos así que vamos a estar unas semanitas acá haciendo unas reacciones súper bonitas súper chidas unos videos acá en México bien bonitos y después de una semanita van a ver unos videazos que van a estar muy bonitos estoy seguro que lo que se viene les va a super encantar chicos así que estén pendientes al canal dejen muchos likes suscríbanse si no lo han hecho porque muchos de ustedes chicos ven mis videos pero no están suscritos así que ya saben denle click al botón de suscribirse que eso me ayuda y muchísimo les mando muchísimos besos muchos abrazos y ya saben que siempre les deseo muchísimo éxito y mucha salud no están suscritos